Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. El gobierno municipal perdió la propiedad del Estadio León y tendrá que entregarlo al empresario Roberto Cermeño a más tardar el próximo 31 de octubre. El alcalde Héctor López Santillana aseguró que su gobierno no pondrá resistencia y garantizó que la fiera podrá seguir jugando en el inmueble hasta el año 2022. El inmueble que las autoridades deberán entregar está conformado por el estadio, el estacionamiento, oficinas, así como la zona del Museo de la Piel y el Calzado, mejor conocido como Moonpeak. La Casa de las Albercas es una propiedad que las autoridades guanajuatenses recién incautaron a José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro. El inmueble tiene siete albercas interconectadas, amplios jardines, techos de madera y paredes de madera. Detalles y fotografías de esta propiedad de El Marro fueron mostradas el día de hoy en la columna del periodista Carlos Loret de Mola, en donde señala que esta casa club fue localizada en la comunidad de San José de Guanajuato, en el municipio de Celaya, y que fue incautada por las autoridades hace algunas semanas. En la columna, el periodista señala que las fotografías fueron captadas por el gobierno de Guanajuato y que tuvo acceso a un reporte oficial con las especificaciones del inmueble. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo advirtió dos cosas. El Estado no va a entregar el sistema de salud y habrá recursos legales para defenderlo. En la Cámara de Diputados ya está en análisis la reforma a la Ley General de Salud que abarca la desaparición del Seguro Popular y la centralización de los servicios de salud. Diego Sinué insistió en que Guanajuato invierte y da un buen servicio de salud, por lo que los abogados ya analizan amparos o una controversia constitucional. Sigue pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo conducido por Vanity.